Timeline es un juego social en el cual los jugadores deberán ordenar debidamente una serie de eventos históricos dentro de una línea temporal creada por los jugadores. Existen distintos tipos de ediciones, todas series independientes y combinables para crear un juego más difícil y más amplio. Timeline se compone esencialmente por un conjunto de cartas dobles en las cuales por la parte delantera tendremos un evento histórico con su nombre y una iconografía representativa y por detrás lo mismo pero con la fecha. Deberíamos colocar nuestras cartas en un orden. A cada jugador se le entregarán 4 cartas. Se pueden entregar más o menos cartas dependiendo de la dificultad con la que queremos otorgar a este juego. Por turnos cada jugador deberá elegir una de sus cartas y ponerla en el orden. Empezará siempre el jugador más joven y será libre la elección de la carta. Podemos empezar por una carta que pensamos que está muy abajo, como por ejemplo la mención de la rueda, o una que no sepamos si fue anterior o posterior, como podrían ser las gafas. En este caso tomamos una carta y elegimos dónde va a ir. Si va a ir por ejemplo aquí o aquí. Así que elegimos que es aquí. La colocamos y si es correcto la mantenemos ahí. El siguiente jugador ha dado lo mismo. E irán colocándolo. Por ejemplo, esta aquí. Es correcta. Ahora las gafas. Digamos que la ponemos aquí. Sin embargo, no es su fecha. En este caso no colocaríamos la carta en su sitio, sino que la descartaríamos fuera del juego. Y tomaríamos una nueva carta. Siempre hay que dejar las cartas boca abajo sin ver la fecha. El juego terminará cuando un jugador haya colocado todas sus cartas y en la misma ronda nadie más haya terminado sus cartas. Si más de un jugador terminase todas sus cartas, se recogerían las cartas que quedasen entre los jugadores eliminados y aquellos que están empatados se les repartiría una única carta. Al acabar esta ronda, si ningún jugador ha desempatado, se repetiría. En caso de que solamente un jugador se hubiese puesto su carta, la partida hubiese terminado y ese hubiese sido el ganador. Timeline es un gran juego social y es muy interesante como juego educativo. Sin embargo, tiene unas pegas. El contenido de la caja solamente incluye 110 cartas. Y es fácil terminar recordando la posición de ciertas cartas dentro de la serie. Con lo cual los jugadores las memorizarán. No es que sea malo, pues como juego educativo ese es el objetivo del juego. Sin embargo, es muy interesante poder combinar otros sets e incluir más cartas. Y así poder tener más cartas que compartan fechas similares y que sea más difícil de adivinar. Es un juego muy interesante y no muy largo. Puede tomar entre 5 y 15 minutos dependiendo de la cantidad de gente. La caja indica que se pueden jugar hasta 8 personas. Sin embargo, con grupos más amplios no sería mucho problema. Aunque habría que tener en cuenta que el primer jugador tendrá una gran ventaja con el último. Pues el primero deberá elegir entre 2 posiciones con la primera carta. Y el último, si todos han tenido la misma suerte, deberá elegir entre 9 posiciones. Si fuese para 8 jugadores. Un juego muy recomendable. Si te ha gustado esta review del juego Timeline, haz clic en me gusta, comparte o agrega favoritos. Y si a ti ha gustado este canal y quieres ver más vídeos como este, por favor suscríbete. Gracias por haber visto este vídeo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.